el grupo wagner en venezuela columna el coronel joe marulanda con 10 años en la cárcel y pasando es con visto a vendedores de perros abrió su restaurante en san petersburgo a donde llevó putin al presidente jorge w bush a sus 63 años mister joven y prigón sin inventó el grupo wagner el cual ha participado no sólo en ucrania sino en siria en sudán en la república centroafricana sudán mozambique y malí de ahí en adelante todo marchó bien aunque siguiendo una vieja tradición rusa el mercenario se convirtió en un riesgo para quien quiera que esté en el poder en el 2014 cuando se dio a conocer el grupo wagner debido a las batallas más largas del conflicto ucraniano la de donbass pocos sabíamos de su existencia de actividades los argumentos de prigón sin para una decisión tan radical fueron la ausencia de municiones de abastecimiento para sus tropas y el supuesto bombardeo a una de sus bases los rebeldes derribaron varios helicópteros y un avión durante su ofensiva que se agitó el pasado fin de semana el grupo wagner es una organización militar en la que descansa el mindefensa ruso para sus actividades no exactas pasa igual con los norteamericanos recuerdan el caso de gedeón es una apuñalada por la espalda clamó putin mientras dimitir pekot vocero del kremlin es clamor las declaraciones de acciones de prigot sin son de hecho una llamado al inicio de un conflicto civil armado en territorio ruso desde entonces solamente la voz humanista de héctor abad nos ha dado luces sobre la frontera ucrania rusa y su significado para la cultura occidental en venezuela los rusos que no sabemos a cuál organización pertenecen si son oficiales o no pues han hecho presencia y se han dejado ver en diferentes actividades que no son claras ni evidentes tengo vídeos de whatsapp en mi celular con fotos de entrenadores rusos preparando y entrenando a los flacos soldados venezolanos en asuntos altamente especializados en algunos de los cortos vídeos se puede ver a entrenadores preparando en saltos particulares y cuchilladas de bayoneta a los patriotas todo armonizado con un fondo de aviación militar a esta hora el presidente alexander lukachenko ha confirmado que prigot sin ha llegado a bielorrusia tras la rebelión armada desde allí la droga el objetivo de la marcha no era no permitir la destrucción del grupo wagner y este martes putin declaró ante los medios que fue el pueblo ruso el que tuvo una guerra civil se especula con que haya el cambio de gobierno las elecciones presidenciales rusas de 2024